Ritmos del blues con armonica Bueno, ya que decís, no lo quiero cortar, pero en algún momento va a arrancar, ¿no? No, 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 no No, 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 no Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean Creo que eres quien que puedo ver Cuando aparecen el mundo que habrá Cuando ya nunca van a esperar, ¿no? Eso sale otra vez Fui equivocado, eso ya sé Debo de decirme por qué creía que eres Al suponer que hay mucho, los amigos que no podrían creer Que salgan en el momento de ti, sin que en la vida Y que parecabas saber Hoy por la mañana, en ti no hay pa' frente Esa tu cara de quererme oír Y sin proponérmelo, que siento muy fuerte Difícil들을 poner en el momento de ti, sin que en la vida Y sin que en la vida Y que no hay que rendar en el momento de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.